¿Nuevamente insistir en un proyecto de adelanto? Podría, por supuesto. ¿Lo tienen en mente? Es algo que está latente y que no se ha archivado por completo. No, y si la señora Fujimori ha salido con esto, entonces yo le sugiero que su bancada lo vuelva a plantear porque nosotros como ejecutivo ya hemos planteado dos veces y ahí quedó. Entonces, que Fuerza Popular sea quien plantee nuevamente el adelanto de elecciones. En realidad creo que el mensaje debería dárselo a su bancada en el Congreso, ¿no? Porque nosotros por lo menos... ¿Cuál es la bancada de la presión? Bueno, no sé, pues tendría que tener una bancada para que su bancada pueda articular ese tipo de temas. Nosotros hemos hecho todo lo necesario en el Congreso y ahí están nuestras votaciones. La correlación de fuerzas políticas en el Congreso que sumen a esa inquietud y nosotros alegremente estaremos al día siguiente de aprobarse en el Congreso el adelanto de elecciones, estaremos convocando a elecciones generales. Yo creo que este es el mensaje que de manera directa podemos decirlo desde Fuerza Popular. Al parecer, digamos, no ha sido bien tomado y la señora Boluarte responde con esto, ¿no? Porque, digamos, su mensaje también ha sido me quedo hasta el año 2026. Nosotros creemos que se debe respetar la sucesión constitucional, que se deben respetar los tiempos que la Constitución señale. Pero también es cierto que el gobierno de la señora Boluarte tiene que enmendar rumbos. Lo cierto es que el gobierno de la señora Boluarte no ha establecido cuáles son sus objetivos estratégicos. Respeta todas las opiniones políticas y cuando yo dije está cerrado era en esa mirada que el Congreso quiere trabajar hasta el 2026. El adelanto de elecciones siempre puede volver a partir de la siguiente legislatura porque no se puede presentar un mismo tema que ya ha sido debatido, aprobado, votado y rechazado dentro de la misma legislatura. O sea, podría volver a presentarse la siguiente legislatura. Y en esa mirada de responsabilidad frente al país, dijimos hasta el 2026, porque el país no está para, no puede dar más de crisis política en crisis política. En menos de seis años, seis presidentes, ¿qué país avanza así? Ahora que nosotros tenemos seis meses y los días de diciembre, luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo, hay expectativas positivas, no solamente del inversionista nacional, sino del extranjero, para venir al país, para poder generar sus inversiones y de las inversiones nosotros podamos generar mejor educación, mejor salud, mejores carreteras, mejor todo lo que está pidiendo nuestra población, mejores hospitales, saneamiento básico. Muchas gracias. Gracias.